Buenas tardes. Lo primero, agradecer al doctor Puyana sus palabras. En segundo lugar, también a EUDE por esta amable invitación, a la team PYME en general y, por supuesto, a los patrocinadores y a todos los que estáis al otro lado. Hoy en día al otro lado es el despacho de aquí al lado, nunca mejor dicho. Bueno, empezamos. Quizás al otro lado se pueda pensar que vamos a hablar de música o de literatura, pero no es el caso. Pese a que tengamos como fondo de pantalla a Bob Dylan, estamos hablando de literatura. Quizás nos aproximemos un poco más, pero tampoco va a ser exacto el tema que vamos a tratar hoy, clarísimamente innovación en marketing, cómo transformar una PYME. Y nos vamos a hacer una pregunta que intentaremos resolver durante la sesión que tenemos ocasión de celebrar hoy. Los tiempos están cambiando. Allá por el año 64 Bob Dylan lanzó este mensaje y qué cierto que hoy es tan actualidad como que vamos a ver que estos tiempos están cambiando. Además, están cambiando de una manera muy rápida. Para continuar, quizás sería interesante. Iba a pedir si me podían dejar un... Perdón, lo tengo, lo tengo. Culpa mía. Tengo el pasado de diapositivas, disculpen. Para continuar, antecedentes, situación, análisis de qué está pasando, qué está ocurriendo con las compañías hoy en día. Pues desgraciadamente un porcentaje altísimo, cuando hablamos de un porcentaje altísimo, estamos refiriéndonos en torno a un 70%, se están retirando. Retirarse quiere decir que están cerrando. ¿Por qué? Porque no tienen recursos o porque no han sabido construir una ventaja competitiva, una ventaja diferencial. Hay otro porcentaje, algo más pequeño, que está consiguiendo resistir. Resistir a base de esfuerzos faraónicos que les están llevando a casi perder aquellos atributos o aquellos valores que les hacían diferentes. Y, por último, aparece un porcentaje muy pequeño. Y ese porcentaje muy pequeño es en que se encuentran aquellas empresas que están reinventándose. Entre las que, afortunadamente, nos encontramos nosotros. Vamos a hablar, quizás al final, no al principio, de por qué nosotros estamos en este pequeño porcentaje. Y lo intento explicar. Bueno, la sesión de hoy va a consistir en tres grandes bloques. El primero va a contextualizar la parte de los retos hacia donde va el nuevo marketing. Y la segunda parte nos hablará sobre la parte aplicada, la teoría aplicada a la práctica, con ejemplos de una empresa como Radio Ambiente Musical. Y la tercera, cómo se traduce esto en clientes concretos. Esto que se viene produciendo, lo que ha hecho es variar. Variar sustancialmente el modelo comercial. ¿Y variar? ¿A qué me refiero con variar? Pues, básicamente, el contexto nos hace pensar en qué cosas son posibles desde el punto de vista de nuestra empresa. ¿Qué cosas son posibles? ¿Qué quieren nuestros clientes? Esa es otra reflexión que automáticamente nos tenemos que hacer o pregunta. ¿Qué podemos hacer rentables? No estamos hablando de qué podemos o cómo nos podemos fijar en nuestro budget. Estamos hablando de qué podemos hacer rentable. ¿Qué podemos hacer rentable sostenido en el tiempo? Nuestros competidores, el análisis a nuestros competidores. ¿Qué podemos ofrecer mejor que lo que está ofreciendo nuestra competencia? Y, además, miraremos a ver si hay alguien que nos puede ayudar. Que nos puede ayudar a hacer esto posible. Una vez que tenemos resuelto esto, el siguiente paso sería responder a las siguientes preguntas. ¿En qué negocio estamos? ¿Qué valor estamos identificando? ¿Cómo estamos posicionándonos para capturar esa parte de valor que está ahí fuera? Y, una vez que tenemos esto claro, identificaremos el mercado objetivo, cuál es nuestro mercado y la base para diferenciar nuestra oferta. Todo esto, por supuesto, a través de las famosas PES que hoy también toca, y hablando sobre innovación en marketing, hoy también toca que hagamos una reflexión sobre ellas y que, por supuesto, nos las cuestionemos. A ver si las tenemos que reformular. Situación actual. Nueva lógica en los negocios, cambios continuos en el entorno que lo que están haciendo es complicar la definición estratégica de las compañías. Cambios en la sociedad, en el consumo, en los canales, como, por ejemplo, proliferación, concentración, profesionalismo, en las empresas, estructuras muy complejas, lideradas, desgraciadamente, por finanzas. Y, cuando digo por finanzas o, desgraciadamente, me estoy refiriendo a que las lideran desde un punto de vista reactivo, únicamente con indicadores financieros. Y allá, en la Harvard Business Review, hablaban sobre una de las herramientas más prestigiosas y de mayor influencia de los últimos años, que es el Balance Scorecard, que hace referencia a que no solamente deben estar lideradas por finanzas, sino que deben estar lideradas por toda la organización. Y, cuando hablamos de toda la organización, nos estamos refiriendo también a la base de la pirámide, que hace referencia a la cultura empresarial, al compromiso, al liderazgo, a la motivación, todo lo que hace referencia a los intangibles. Por supuesto, esto, su efecto inmediato en relación causa-efecto es que los procesos son cada día más eficaces y eficientes, y, por lo tanto, los clientes satisfechos. Para conseguir, finalmente, que las organizaciones no estén lideradas por finanzas, sino que estén lideradas desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de los indicadores proactivos. ¿Qué está ocurriendo? Desafíos competitivos. Y, si hace 48 años Bob Dylan nos hablaba sobre que los tiempos están cambiando, efectivamente, 48 años después, allá por el año 2012, volvía a recordarnos que estaban cambiando y que, además, venía la tempestad. La tempestad, desde el punto de vista de los negocios, hace referencia a desafíos tremendamente competitivos, como, por ejemplo, maduración de los mercados, acceso a información y conocimiento, múltiples necesidades que hay que ver cómo se acaban resolviendo, los consumidores aprenden muy rápido, muchísimo acceso a información, la competencia tremendamente feroz, ciclos de negocio muchísimo más cortos. Esto, en ventajas, nos aportan, perdón, muchísimas ventajas, pero, al mismo tiempo, también tienen los inconvenientes de que entramos y, con la misma rapidez con la que entramos, nos sacan. Posicionamientos muchísimo más cortos, carrera por el talento, difícil de identificar, pero, por supuesto, es mucho más difícil de mantener, management, complicaciones para cambiar, foco en el corto plazo, no considerar al cliente como una persona, que es el objetivo final, o mal uso, o sobreutilización de la tecnología. Nueva arquitectura de intercambio. Pues, veníamos de la era industrial, producción en masa, iniciado por el comercializador, controlado por el mismo, monólogo, una vía, alcance muy limitado. Lo siguiente que ha pasado, que seguramente todos estén pensando sobre ello, es era de la informática. ¿Y qué es la era de la informática? ¿Qué ha cambiado frente a la era industrial? Empieza a ver procesos de customización masiva, iniciado por el cliente, controlado por el cliente, luego veremos a qué llamamos controlado por el cliente, dos vías, diálogo, esto ya no es una única dirección, ya hay dos, alcance infinito e instantáneo, tiempo real, tiempo real como lo que se está produciendo ahora mismo, o lo que se va a producir por la parte del diálogo cuando terminemos esta sesión y empiece el turno de preguntas. Lógica servicio dominante. ¿A esto a qué nos referimos? Como continuación de lo anterior, hasta el año 50, 1950, lo que se producía, como hemos visto antes, era materia y movimiento. Esto quiere decir producto puro y duro, to market. ¿Qué ha pasado entre el 50 y el 2010? Muy fácil de resolver. A ver, manejo de clientes y mercados. Esto nos lleva al market to. ¿Qué ha ocurrido entre 2010 y hoy? Market with. ¿Qué quiere decir el market with? Colaborar con los clientes, con los socios, producir y sostener el valor. Ya no vale con tener clientes, lo que tenemos que tener son co-creadores. Tenemos que crear valor a través de nuestros clientes. Y esto es lo que hablábamos hace escasos minutos, haciendo referencia a cuestionarnos las famosas PES del marketing mix, desde el punto de vista táctico y, como hoy en las organizaciones, de lo que se trata es de pensar desde el punto de vista estratégico, estamos hablando de modelos que hagan referencia a la búsqueda de la participación activa de nuestros clientes o consumidores. Reformulamos las PES y las llevamos a modelo SIVA. ¿SIVA qué es? Que lo que buscamos no es un producto, lo que buscamos es una solución. Lo que buscamos es una provisión de un servicio. Buscamos una promoción, promotion, desde el punto de vista más estricto de la palabra, o lo que hacemos es la búsqueda, la creación de un proceso de interacción, de diálogo, de un proceso o de una conversación. Hablamos del place o hablamos de creación de acceso. Creación de acceso no solamente desde el punto de vista de la plaza, sino que hay mucho más allá. El acceso es que el cliente lo coja cuando quiera y como quiera. Y del precio o hablamos, y tenemos infinidad de ejemplos, hablamos de una creación de propuesta de valor. Esto lo que nos viene a demostrar es que, por supuesto, hoy se han quedado obsoletas, no por nosotros ni por la teoría de los manuales, sino por las necesidades de los clientes. Evolución. ¿A qué nos ha llevado esto? Esto nos ha llevado a que el consumidor del siglo XXI ya no es tan susceptible de estrategias de marketing de masas como pasaba antiguamente. Las cuatro P's tradicionales nos han llevado a, o poco a poco se han adaptado, a la nueva realidad del cliente. Es quien dicta, quien manda, quien establece las normas, pasando a buscar la solución, la información, el valor y el acceso. Esto, a preguntas de cualquiera de ustedes, bueno, pero esto es nuevo. Esto, pues, he traído un ejemplo que demuestra, uno, que no es nuevo, y dos, que cualquier compañía a nivel mundial de muchísima importancia lo viene haciendo desde hace muchísimos años. Es más, ha cometido algunos errores reconocidos por ellos mismos que han conseguido resolver en un periodo de tiempo tremendamente corto. Me estoy refiriendo a Coca-Cola. Coca-Cola, allá por el año 70 y finales de los 70, 75-76, vio que su competidora Pepsi lanzaba un desafío. Un desafío que le llamó Pepsi, que consistía básicamente en hacer pruebas de test ciegas para saber la opinión, para conocer la opinión sobre el sabor del producto de sus consumidores. Y así descubrieron que de 10, 7 de sus clientes preferían el sabor suyo frente a Coca-Cola. Esto a Coca-Cola les sorprendió, les sorprendió estos test y en la sorpresa estaba la incredulidad. No podían entenderlo. Lo que sí tenían muy claro era que después de la Segunda Guerra Mundial, habían pasado de tener un market share de en torno al 63% a encontrarse que allá por el año 83-84 estaban rondando un escaso 24%. Esto, ayudado de los test ciegos de su competencia, les hicieron pensar en que quizás era bueno que ellos también consultaran a sus consumidores. Consultarles desde el punto de vista de prueba ciega. Y efectivamente, los estudios confirmaron que de cada 10, 7 preferían el sabor más suave de Pepsi. Esto les dio la oportunidad de evolucionar su fórmula. Y allá por el año 85 la evolucionaron, la sacaron en abril, en julio, principios de julio, tres meses después, habían vuelto la fórmula original. ¿Por qué? Grandes errores que ellos reconocieron posteriormente y era que se habían fijado únicamente en encuestas y que las encuestas pueden estar muy bien pero que necesitan algo más. Y sobre todo, ese algo más, en el caso de Coca-Cola, venía porque no habían consultado. No habían consultado a sus consumidores, a sus clientes. Y en el consultar es hacerles la pregunta de ¿quiere usted que evolucionemos la fórmula? A lo que la respuesta fue no. No queremos que toque usted algo que usted ha entendido como un producto y para nosotros no es un producto. Para nosotros es un valor, es un sentimiento, es una marca, es un reconocimiento de algo superior. Por lo tanto, entre las muchas equivocaciones estuvo que no consultaron a sus consumidores, a sus clientes. Por lo tanto, el producto como protagonista, las cuatro P's, antes que teníamos, nos hacíamos cuatro preguntas muy sencillas. ¿Qué productos vamos a lanzar? ¿A qué precio los vamos a lanzar? ¿Dónde los vamos a lanzar? Y ¿cómo los vamos a comunicar? ¿Cómo los vamos a promocionar? Las cuatro P's lo que hacían era orientar sus objetivos desde la pura oferta frente a Shiba, que lo que hace es orientar sus objetivos desde la demanda. Las cuatro C's, que ahora venimos a explicar a qué hace referencia, venían a orientar los objetivos desde la demanda. El cliente cobra muchísimo protagonismo, como decíamos antes, ante el producto y lo que hace la demanda es definir la estrategia de marketing. Por lo tanto, ahora, ¿qué preguntas nos deberíamos hacer y cómo deberíamos intentar buscar la respuesta? Primero, ¿qué necesidades tienen mis clientes? Segundo, ¿a qué coste de satisfacción? Tercero, ¿dónde se sienten más cómodos? Y por último, ¿cómo y en qué medios los vamos a comunicar, a publicitar? Olvidándonos de la única dirección y buscando las dos direcciones, buscando el diálogo. Producto versus necesidad del cliente. Ya tenemos la primera pregunta, ¿qué necesidades tienen cada uno de nuestros clientes? Y en necesidades clientes aparece que la importancia de la nueva dimensión en el marketing es buscar, estudiar las necesidades de nuestros clientes, de nuestro mercado. Uno a uno, la customización masiva. Es cierto que hoy toca, customización masiva, atraer a los consumidores de acuerdo con cada una de sus necesidades. Y además necesidades individuales. Hay que descubrir qué quieren los clientes y cómo consigo darle lo que acaban buscando. Buscando no desde el punto de vista de productos, sino buscando desde el punto de vista de valor, de la diferencia, de la búsqueda de los intangibles que más tarde veremos. Precio versus coste de satisfacción del cliente. Ya lo que andamos buscando es cuánto nos cuesta la satisfacción de mis clientes y cuál es el retorno que me dará esa satisfacción. Más adelante lo veremos, pero hoy en día todo esto que estamos relatando es muy interesante desde el punto de vista teórico, muy interesante desde el punto de vista práctico. Y algo que hace falta es acabar midiéndolo, acabar estableciendo indicadores, KPIs que nos acaben dando los resultados que estamos buscando. En tercer lugar, hablamos de posicionamiento versus comodidad del cliente. Comodidad del cliente desde el punto de vista de qué canal de venta es más conveniente para nuestro cliente. Estamos hablando de acceso. Ya no estamos hablando de que pongo el producto aquí y si quieres vienes a por él. No. Ahora lo que estamos hablando es que el cliente diga cómo quiere acercarse al producto y o servicio. Y por último, promoción versus conversación. Las flechas quizás sean lo más gráfico de estas slides. Hace referencia a que vamos por una única dirección y no nos importa lo que pase ni a derecha ni a izquierda. Sin embargo, con la conversación no solamente nos preocupa, sino que nos ocupa. Nos ocupamos de lo que pasa a nuestra derecha, a nuestra izquierda y, por supuesto, lo que pasa adelante cuando no estamos los primeros y lo que pasa detrás cuando no queremos que nos cojan. Esto es francamente interesante, muy teórico y seguramente que hay alguno que está haciendo la referencia o la reflexión de... Muy bien. ¿Pero esto cómo lo aplicamos? Si esto es innovación en marketing, la primera parte de la sesión, recordarán que les hablaba de que lo íbamos a dividir en tres partes. La primera parte de esto es fantástico. Innovación en marketing, teoría, que podemos aplicar, podemos estar más o menos de acuerdo. Pero, ¿cómo podemos o qué claves para transformar una PyME? Pues, de la teoría a la práctica y en la práctica vamos a intentar llevar una práctica desde el punto de vista estratégico. Estratégico y vamos a ponerle nombre y apellidos. Nuestra compañía tiene más de 40 años de historia, empresa líder del sector de la ambientación musical. Hago hincapié en esto, ambientación musical, porque es muy importante para conseguir después, cuando lleguemos a la última slide, acabar resolviendo las claves para transformar esta PyME. En los últimos años, lo que hicimos fue, hace cuatro años y medio, empezar un proceso de cambio para mejorar nuestra posición competitiva, que entendíamos que no era la que debíamos tener. Realizamos unos ajustes organizativos y lo que hicimos fue incorporar nuevas capacidades. Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista humano. Fortalecimos algunas capacidades diferenciales, búsqueda de nuevos mercados, que luego veremos cómo. Oceanos azules, en mares o océanos rojos buscamos océanos azules, donde queríamos que los teníamos y hemos descubierto que afortunadamente los tenemos. También es verdad que ha sido un proceso muy reflexivo, que ha sido un proceso tranquilo, porque no podíamos permitirnos errores, errores, errores de desreferenciación en tiempos en los que altamente turbulentos, por lo tanto, lo hicimos madurando cada uno de los pasos que dábamos, y nunca mejor dicho pasos, y luego veremos por qué. Y ampliación de cartera de servicios y construcción sobre los intangibles. Es una obsesión, mía personal, la construcción sobre los intangibles. Entiendo que va asociado a la base de la pirámide, aquello que hace mantener estructuras tremendamente sostenibles en el tiempo, al mismo tiempo que rentables. Y, como parte de este proceso de cambio, la empresa lanzó una reflexión estratégica que nos permitiera definir cómo deberíamos seguir compitiendo en el mercado y cuál debía ser nuestra oferta de productos y o servicios. Ya sabemos que para nosotros también era muy importante, o más que para nosotros, en general, y nosotros lo llevamos a nuestro caso particular, muy importante la expansión en épocas turbulentas, la expansión de productos a servicios. El hecho de producir algo, saber que puedes aplicar unos servicios, te da una ampliación de facturación, un incremento de facturación importante. Y esta reflexión nos llevó a un plan estratégico de crecimiento para los próximos tres años, que luego explicaremos. ¿Cómo lo hicimos? Lo primero, redefinir. Redefinir hacia construir sobreactivos que teníamos ocultos, valorar el poder de las economías de liderazgo, invertir en nuevas capacidades. Para nosotros era muy importante tanto la parte del know-how tecnológico como el capital humano. Hicimos foco, hicimos foco en identificar los negocios donde se compite, donde compitíamos y donde no competíamos, pero entendíamos que podíamos estar cerca de competir. Luego explicaremos esto un poquito mejor. Evaluar la atractividad del mercado en dichos negocios, ver cuán atractivo era, entender las competencias necesarias para ganar en esos negocios y, por último, fortalecer el modelo de liderazgo. Escalas, diferenciación, control de la cadena de valor, para, como último paso, expandir. Una vez que habíamos definido el core, expandir. ¿Y expandir qué quería decir? Es decir, proyectar y extender nuestras fortalezas, expandirnos hacia adyacentes. Luego explicaremos qué le llamamos nosotros hace cuatro años y pico adyacentes y crear una fórmula de crecimiento replicable. Replicable nosotros lo hemos conseguido, lo conseguimos hace tres años con México y ahora estamos intentando replicar, y esta es una parte muy importante desde el punto de vista geográfico, replicar en Colombia, Chile y Perú. Esto, que era desde el punto de vista teórico interesante, nos debía llevar a alguna otra reflexión, como por ejemplo, si éramos una compañía puramente ambientación musical, hacia una compañía de marketing con nuevas tecnologías, una compañía de customer experience. ¿Deberíamos definir nuestro core? Pues probablemente sí. En ese definir nuestro core, lo que intentamos fue buscar procesos de internacionalización, cómo competíamos en otros mercados y en cuáles eran esos otros mercados. Y también buscar en esa competencia, por la vía de la ampliación de gama de servicios y o productos. Nos hicimos muchísimas preguntas. Las hicimos formato árbol, intentando que fueran respondidas por la importancia de cada una de ellas. En número algunas. ¿Cuáles son las áreas de crecimiento principales para los próximos años? ¿Cómo deberíamos posicionarnos para maximizar nuestra propuesta de valor? ¿Habíamos alcanzado el pleno potencial en nuestro negocio actual? ¿Qué plataformas de crecimiento deberíamos considerar? Y asociado a esto nos dijimos, ¿cómo nos situamos en términos de posición competitiva? ¿Cuál es el pleno potencial de nuestro negocio? ¿Qué tendencias serán palancas de crecimiento en los próximos años? ¿Qué nuevos sectores serán atractivos y a cuáles mejor como posibles entradas salvando barreras, por muy altas que fueran? ¿Y cuáles son los escenarios más atractivos y realistas para equilibrar los retornos, retornos inmediatos? A esas preguntas lo que hicimos fue establecer un método, un proceso. Muy sencillo. Lo primero que hicimos en tres fases fue buscar un punto de partida, una base estratégica que nos hacía reflexionar sobre cuál era el análisis del negocio actual, cuál era nuestro valor añadido y análisis de tendencias de mercado. Para, en segundo lugar, identificar y evaluar oportunidades de crecimiento. Desde el punto de vista del negocio actual, desde el punto de vista de negocios adyacentes, que ahora explicaremos a qué hacemos referencia con esto, y desde el punto de vista de decisiones de cartera. Por último, establecimos la elaboración de este plan, de este plan para transformar nuestra BIME. Tres modelos de liderazgo. Tres modelos muy sencillos. Aquel que lidera en costes, el 60%, aquellos que buscan liderar por diferenciación, este 30%, y aquellos que lideran por control. Nos hicimos preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿podemos liderar en costes? ¿Podemos liderar en diferenciación? ¿Podemos liderar en control? A esas preguntas intentamos ponerle respuesta. Y lo intentamos hacer desde el punto de vista de vectores. Vectores de crecimiento adyacentes. Y aquí explico a qué me refería con adyacentes. ¿Qué era para nosotros adyacente? Centrados en el core, buscar los siguientes pasos a vectores. Vectores que solamente nos supusieran un paso. Un paso que quería decir desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de clientes, desde el punto de vista de nuestros productos, desde el punto de vista de la explotación de activos o desde el punto de vista de nuestros servicios profesionales. Buscamos esto, establecimos vectores y nos dimos cuenta que las mejores estrategias para crecer con adyacentes debían seguir criterios de creación de valor sostenibles. A mí me gusta mucho utilizar el término RST, que probablemente esté registrado, pero que si no lo está iré corriendo antes de que se me adelante alguien. Y es la búsqueda de la rentabilidad sostenida en el tiempo. Buscábamos no construir sobre un core débil, crear un cambio hacia economías de liderazgo, concentrarnos en mercados grandes o en crecimiento que tuvieran beneficios atractivos para nosotros, seguir al cliente y ponderar sus activos intangibles y, sobre todo, crear fórmulas repetibles. Crear fórmulas que nos fueran fácilmente replicables. Termino un tanto travieso. A mayor cercanía y mayor relación con el core, mayor posibilidad de éxito. ¿Esto qué quería decir? Que si nosotros dábamos un paso, las probabilidades de éxito podían llegar a ser de un 40%. Sin embargo, si teníamos que dar en torno a 4 o 5 pasos, las probabilidades de éxito estaban cercanas al 5%. Por lo tanto, no nos podíamos permitir el lujo de dar 2, 3, 4 pasos sin haber dado el primero. Y durante muchos años estuvimos dando un paso. Cuando teníamos controlado ese paso, íbamos a otro. Hasta que después de 4 años y medio, hemos conseguido dar 5 pasos, pero cada uno después del anterior. ¿A qué nos ha llevado esto? Pues básicamente a comprender la ubicación de nuestras oportunidades respecto a nuestro core actual. Primer paso, ambientación musical. Segundo paso, marketing musical. Tercer paso, marketing sensorial. Y el último paso en el que estamos ahora mismo metidos es ser una compañía experta en el Customer Experience. Ser una compañía experta en la experiencia del consumidor antes, durante y después de la venta. Esto, que suena francamente bien, lo que hicimos fue ponerlo en un Brand Map. Construimos una Experience Brand Map y lo que hicimos fue contarle al mundo, primero a nuestros clientes y después a aquellos que no lo eran y que queríamos que lo fueran, cómo podíamos trabajar con ellos en construir este Brand Map. Analizábamos con ellos, pensábamos desde el punto de vista del Customer Experience, establecíamos o implantábamos estrategias. Casi, casi, casi todo el mundo, y a esto nos gusta destacarlo mucho, construía sobre la razón. Y nosotros pensamos que habría que construir sobre la experiencia, la experiencia 360, para posteriormente evaluar, medir la parte de suporte. Esto, cuando veníamos de una compañía en la que, ahí abajo pueden ver los logotipos que construíamos solamente sobre un servicio, recuerdan, hace unos minutos que hablábamos sobre ambientación musical, el logotipo azul, Musican Audio. Ahora hablamos sobre aromas, vídeo, impact, ayudamos a pensar, ayudamos a desarrollar ideas, somos el socio, somos el consultor y, posteriormente, medimos, evaluamos. Porque están muy bien todas estas iniciativas, pero los clientes nuestros, los clientes de todos los que estamos ahora mismo atendiendo, lo que buscan es un retorno inmediato. Y nosotros lo que queremos es darles la tranquilidad de que nuestras estrategias ayudan a ese retorno inmediato. Para terminar esto, el tercer gran bloque que tocaba hoy, para entender esto desde el punto de vista de la transformación, hace referencia a grandes compañías a nivel mundial, algunas de ellas como esta que estamos viendo, Mercadona. No solamente tenemos la oportunidad y la ocasión fantástica de estudiar la NUD, sino que es caso práctico en Harvard. Bueno, pues una compañía a la que nosotros le damos servicio desde el punto de vista de ser la única de las pocas estrategias de comunicación que hace. Y la hace pensando en entretener, en promocionar y en transmitir sus valores e informar de una forma fácil y eficaz a sus clientes. Otra gran compañía a nivel mundial, muy reconocida por todos, Nespresso. ¿Qué busca? Busca ambientes selectos, busca que la experiencia en el punto de venta sea agradable. Y ahí lo que hacemos es construir con ellos estrategias que consigan que sus clientes, además de que permanezcan mucho tiempo, consigan fidelizar y retener, prescribir en positivo, que la experiencia sea tan agradable que consigan prescribir en positivo para tener fans. No tener clientes, sino tener fans. En tercer lugar, BMV. BMV lanzaba el nuevo BMV eléctrico hace dos semanas y en eso pensamos y trabajamos en España junto con ellos para que la experiencia del lanzamiento fuera agradable con sus clientes. En ese sentido, recibimos instrucciones de la marca que lo que querían era transmitir esos valores, transmitir esos valores de responsabilidad, compromiso, pertenencia y ayudamos a construir desde el punto de vista de las estrategias sensoriales. Y por último, Cruz Campos, Sandy. Sandy Naranja, una acción muy premiada que lo que hacíamos era construir sobre las estrategias de marketing sensorial para llevar tráfico de publicidad estática de toda la vida convencional a el punto de venta, a la compra. Esto conseguimos que no solamente fuera premiada por su originalidad, sino también por el resultado. Conseguimos medir que allí donde había espacios, donde cuando pasábamos delante de un MUPI nos lanzaba un impulso al aroma naranja, eso se acababa traduciendo en ventas, lo cual hizo que nuestros clientes estuvieran satisfechos porque este tipo de iniciativas lo que hacen es reforzar las estrategias para vender más. Conclusiones finales de esto que hemos tratado hoy. Básicamente 10 ideas para este nuevo marketing. 1. Reconocer que los clientes tienen más fuerza de la que han tenido nunca y que probablemente vayan a tener. 2. Desarrollar una oferta enfocada a nuestro target. La segmentación es vital, comienza a ser cada día más vital. Necesitamos nombre y apellido de nuestros clientes. 3. Diseñar un marketing orientado al cliente, no orientado únicamente al producto. Hay que salir fuera. Enfocarse en obtener resultados, no productos. Resultados sostenibles en el tiempo. Atraer al consumidor para crear valor. Si atraemos al consumidor para vender nuestro producto, no estaremos construyendo sobre intangibles, no estaremos construyendo sobre rentabilidad sostenida en el tiempo. 6. Emplear nuevas maneras de llegar al cliente con un único mensaje. Tenemos que ser tremendamente efectivo. Nos dan muy pocas oportunidades. 7. Desarrollar métricas y formas de evaluar el ROI. Y aquí la recomendación es siempre la misma en mi caso. Aplicaciones de cuadro de mando, balance y scorecard a través de KPIs que nos miden los rendimientos. 8. Desarrollar un marketing más analítico y tecnológico pegado a lo anterior y haciendo referencia a uno de los aspectos del futuro que hace referencia al Big Data. 9. Enfocarnos en construir activos a largo plazo. 10. Visualizar al marketing como un todo para recuperar la influencia de nuestra compañía. Hasta aquí la sesión de hoy, el seminario. Muchísimas gracias. Creo que con la primera pregunta que nos hicimos se puede responder con sí. Lo que tenemos es tiempo. Nos preguntábamos si teníamos tiempo. Yo creo que sí. Lo que tenemos es tiempo. El marketing ha pasado de dirigir y controlar al cliente, a conectar y colaborar con él. Muchísimas gracias, buenas tardes y estoy a su disposición para las preguntas que quieran realizar. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias por ver el video